para mí la vida en una etapa fue difícil más o menos a los 8 años cuando llegué al hogar de menores donde estuve yo no puedo vivir con mi mamá porque en ese momento mi mamá no no tenía un apoyo económico digamos entonces tuvo que decidir como éramos tres hermanos llevarnos a un hogar de menores la música era mi fiel compañera cuando yo estaba en el hogar si necesitaba un apoyo emocional con la música lo lograba todo esto pero era un niño muy talentoso cariñoso siempre creyó en él de hecho él se va sin autorización de la institución a presentar un casting tenía 14 años cuando ingresé a un programa de talentos el año 2011 donde conocí a mérico y él estaba de jurado con christopher cárdenas creo que hay un aparte de lo artístico hay algo muy personal desde la primera vez que lo vi es una de las personas que que me emocionó montones no pude evitar el emocionarme no pude evitar el llorar el impacto de su historia y me ha tocado ahí el corazón me ha tocado mucho los sentimientos y y me provoca me provoca el compartir y espero ser y estar en alguna de estas nuevas historias estos nuevos talentos y de verdad que me toca y me llega me llega muchísimo llevamos como cinco años más o menos de contacto con américa esos viajes que ha hecho acá al sur me ha invitado a sus presentaciones y también me ha dado la oportunidad de poder cantar con él que para mí es un honor agradezco a dios por ponerme amigo que siempre me apoya siento que es un apoyo fundamental en mi carrera y bueno voy a luchar para lograr estar acá algún día y cumplir todos mis sueños américo esa historia maravillosa de christopher que tengo entendido que forma parte del público esta noche en la quinta vergara que ha sido apadrinado que ha sido ayudado en lo artístico en lo emocional en lo musical también por américo y al igual que christopher toda la quinta y la vergara ya está lista para recibir al artista más internacional del ritmo tropical chileno porque sus canciones son éxitos fijo rafael en todas las celebraciones de nuestro país buenísimo canciones como el embujo no te vas de la amistad de la amistad y nosotros como país estamos felices de tenerlo porque no solamente están nuestras fronteras y tierras sino que también en bolivia en perú argentina ecuador bueno todo latinoamérica los invito a todos a prepararse para disfrutar de la música el talento y el ritmo de américo la vida me enseñó que no hay imposibles todo es real y está al alcance de nuestras manos y muchachos ha llegado un momento muy especial algo por lo cual hemos trabajado muchísimo este es nuestra pasión de nuestra vida y lo vamos a compartir con toda con toda la gente decirles que estoy muy orgulloso y que vamos a subir a este escenario con todo nuestro corazón con toda nuestra pasión y por supuesto acompañados por nuestro Dios en el nombre de Jesús los quiero mucho vamos con todo familia y ¡mierda, mierda, mierda! y ¡mierda, mierda! solo las haces lo que es quiero verte hoy espero ese momento en que escuche tu voz y cuando al fin estemos juntos, los dos no importa qué tira tu padre y tu mamá aquí solo importa nuestro amor, te quiero amor prohibido, murmura por las calles porque somos de distintas sociedades amor prohibido, nos dice todo el mundo el dinero no importa en ti y en mí ni en el corazón como dice la quinta amor prohibido, murmura por las calles porque somos de distintas sociedades amor prohibido, nos dice todo el mundo el dinero no importa en ti y en mí ni en el corazón oh baby oh baby amos prohibido oh oh y las palmas en arriba ¿Qué dice la quinta? El Festival de los Festivales Muchas, muchas gracias por el cariño Muchísimas gracias por esta nueva invitación La verdad que me siento muy feliz, muy orgulloso De estar junto a todo el equipo Pudiendo entregar todas estas canciones Y seguir, seguir en la fiesta Seguir esta fiesta maravillosa En este día especial, nos abre la alegría tremenda Que tengo en el corazón Gracias, gracias Dios Gracias a todos ustedes Y la verdad que solamente disfrutar Solamente disfrutar de canciones hermosas Como esta Del señor Alejandro Bezani Si la saben, la cantan conmigo Y vamos de inmediato ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Que te olvidas ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer Por otro amor y por otra piel ¿Quién no aprendió a ver a quién no le ha pesado? Por otro amor y 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 por ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar A mí él no le pasó Que lo dejaron de querer Por otro amor y por otra piel ¡Qué bien! ¡Aprendido! Y el coro dice ¡Para el mundo! Que levante la mano De que lloró un adiós Maravilloso Que levante la mano Y no sufrió por amor Que levante la mano De que lloró un adiós Que levante la mano Que nos amaste su amor Que levante la mano De que lloró un adiós Que levante la mano De que sufrió por amor Que levante la mano De que lloró un adiós Que levante la mano Que sufrió por amor Que levante la mano Y sigue Y sigue Y sigue Va a ser sin parar Lo va a ser sin parar Sí, claro que estoy llorando Es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida A pedir que te vas, destrozando mi vida Y al irte me vayas corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar el pierdo que voy a vengarme Vas a besar el suelo por Dios te lo juro Te ríes de pedirme perdón y lo dudo Y en mi cara con un beso mis labios Lo que rojarán que le toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vienes llorando Voy a burlar de verte abrazando No te interesa haberme conocido Me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande Y ahora sí, la quinta no se vuelva Las palmas arriba Vuelva, 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 vuelva Esta me gusta decir Y empujando al cielo Y empujando al cielo Y empujando al cielo Y empujando Y un grito, un grito, una bulla, una bulla Hermoso ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué locura quererte! ¿Cómo te soy y queriendo? Me parece mentira Pero me arrepiento Tú me vuelves el lobo La verdad soy consciente He caído en mi trampa Como el más inocente Pero esto es cumbia señores Cuando quiera Mario dice Así ¡Venga, venga, no se canse! ¡Así! ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde están las personas enamoradas esta noche? ¡Venga, dice! ¡Qué locura quererte! ¿Cómo? ¡Ay, no! Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves el lobo La verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré Me enamoré Me enloqueció tu piel Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré Me enamoré Me enloquecié Yo me duerme de amor Y que Llego por ti Pido que No me olvides Yo no me olvides Me enamoré Me enloqueció tu piel Me arrodillé A qué? Amoré por ti Me enamoré de ti Yo me enfermé de amor Ciego por ti Pido que no Me olvides No Que no me olvides No Y esto sigue Y esto sigue Así Sube y sube Queda mucho A bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero Sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas En mí ¿Cómo es? Dicen Que como te quiero tanto Y yo que tuve tantos amores Seguro Me has enrojado No importa Como es Si es verdad Díjalo ahí Hechiza mi brujo por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas Ese en brujo Como que Quédate por siempre Junto a mí Si es verdad Dejalo ahí Hechiza mi brujo por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas Ese en brujo Como que Quédate por siempre Junto a mí ¡Sacaba! 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 Esto es parte de lo nuevo Se los presento con cariño Si ya la conocen La cantan conmigo Se llama La Duda ¿Qué te dice? Así El reloj se ha detenido Cuando vi que te perdí Como arena Entre los dedos Te escurriste Y no te vi Porque sea Dios Porque mi Dios Si el camino La de dos Tú te marchas Y me dejas con la duda De quien tuvo aquí la culpa La verdad ya no me importa Porque el dolor Ahora es más grande Que el ritmo que yo tenía Viviré una nueva vida Curaré con aire Nueva tus heridas Y la palma sonrido Eso es ¡Qué maravilloso! Ya no queda más remedio Que aceptar que te perdí Porque es de Dios Porque es de Dios Porque mi Dios Si el camino era De dos Tú te marchas ¿Qué? Y me dejas con la duda De quien tuvo aquí la culpa La verdad ya no me importa Porque el dolor Ahora es más grande Que el dolor Que el dolor Que el dolor Que viviré una nueva vida Jugaré con aire Viviré una nueva vida Viviré una nueva vida Jugaré con aire Nueva tus heridas Tú te marchas Y me dejas con la duda De quien tuvo aquí la culpa La verdad ya no me importa Porque el dolor Ahora es más grande Yo no quiero que el dolor Que el dolor Viviré una nueva vida Jugaré con aire Nueva tus heridas Porque sé que te perdí Y sigue Y sigue A ver si se acuerda Esta dice Así Palmas arriba Mira Ella y sigue Dale viña Vamos viña De una manera estúpida Te has burlado de mi De una manera cómica Te has reglido de mi En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alma Se ve que no te importo Nada Me ayuda y dice Tendría que llorar por ti Y me río Como un rojo Tendría que llorar por ti Y no tengo Y no tengo Ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Otra vez Y me río Como un rojo Tendría que llorar por ti Y no tengo Ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Me río Me río Me río Me río Y no bailamos Y no bailamos Eso es Eso es Dice Vale viña Dale viña Vamos arriba Vamos viña Dale viña Como Eso es Sigue y dice Así Esta es una de mis favoritas Se llama No me mientas Se la voy a dedicar Con todo el corazón Dice Así No me mientas Yo te vi ayer En los brazos De nuevo querer Quise llorar Y no volverte a ver Quise gritar Porque te empecé a querer Si yo sabía Si yo sabía Que me ibas a saltar Si yo sabía Que tu amor No era verdad Seguramente el tiempo Me ayudará Seguramente el tiempo Me hará olvidar Pero me duele En tu traición El amor Porque es que siempre Se sufre en el amor Si yo sabía Que me ibas a pelear Si yo sabía Que tu amor Y no volverte a vivir Y la pena se riga ¡Venga! ¿Y dónde están las palmas arriba todos? ¡Palmas! 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 ¡Ah, sí! ¡Eso no importa esa guitarra, Juan! ¡Así es! ¿Qué dice? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¡Hermoso! ¿Qué dice? Te vas, te vas Sé que lo que haga no valdrá mi amor para detenerte Te vas, te vas Qué pena para mí, pero más no puedo quererte Te quise tanto No me alcanzo Y ahora me dejas sin tu amor Resignación Resignación Para superar este dolor ¿Cómo te amé yo? Dices que te pierdo, pero tú pierdes más que yo Les voy a pedir atención, que presten mucho oído Porque te va a cantar un querido amigo Venga, ¿cómo es el sí? Dice ¿Qué? Tocaste en mi cielo Me sentí morir Hoy Hoy Me has hecho llorar Hoy Me has hecho infeliz Vete Si ya te vas, no me tengas pena, te pena por ti No te preocupes mujer, si me acordé del ayer Un recuerdo fugaz, que se cruzó por mi mente Es que no olvidé encontrar, me trajo esos recuerdos Me lo traigo y lo que solo tenía sonreír Al saber cómo te fue, yo me llené de tristeza La mujer que tanto amé, la vida duro golpea Y si es que un hombre llegó, y fue el amor de tu vida De lo que te abandonó, te dejó el alma dormida A recordar el ayer, allá cuando te quería Dices quizás pueda ser, atención, para que cante mi rina No, de ti no me olvidé, yo me olvidé de tu amor Amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga, de ese amor me olvidé No, de ti no me olvidé, yo me olvidé de ese amor Amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga, de ese amor Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Ay, de cuando Ay, de cuando Ay El aplauso más fuerte, por favor, para Jaycee Para Rina, en los coros Qué voces Ahora sí pregunto, ¿están cansados o no? No, me puedo desordenar un poquito, sí Aquí Excelente Quiero rápidamente presentar una invitada maravillosa Quiero que la reciban, como nosotros los chilenos estamos acostumbrados a recibir A quienes nos visitan desde afuera Vienen desde Estados Unidos, desde Michigan Una tremenda voz Hermosa, maravillosa Por favor, recibala con un aplauso Parte también de mi nuevo disco Señoras y señores, con ustedes Sara, Linor Venga Venga, Sara Mira, Sara Look Look, Sara, this is Viña Hola, Viña ¿Cómo estás? Fuerte, fuerte el aplauso Eso es Wow We're gonna sing? Yes, sing Vamos Vamos a cantar Para todos ustedes, con cariño Esto se llama Si tú me olvidas Dice Así Vamos a bachatear Venga Vamos a bachatear Viña Caminando Destino tan perdido Tu ausencia Eres Eres Parte de mí Si tú me olvidas No habrá tiempo Ni razón Si tú me olvidas No vuelve a salir el sol Si te me olvidas No me nace una canción Eres mi aire Y mi mayor impresión Si tú me olvidas No habrá tiempo Ni razón Si tú me olvidas No vuelve a salir el sol Sin ti me olvidas No me nace una canción Nunca te alejes De mi lado amor Nunca te alejes De mi lado amor Estar contigo El mejor regalo Que yo he recibido Un estrella Que domina mi camino Y a mis días grises Tú le das color ¿Cómo imaginar? ¿Cómo imaginar? Mi vida sin ti Mi vida sin ti Es que tú mereces Parte de mí Parte de mí Si tú me olvidas No habrá tiempo Ni razón Si tú me olvidas No vuelve a salir el sol Si te me olvidas No me nace una canción Eres mi aire Mi mayor inspiración Si tú me olvidas No habrá tiempo Ni razón Si tú me olvidas No vuelve a salir el sol Si te me olvidas No me nace una canción Nunca te alejes De mi lado amor Nunca te alejes De mi lado amor Por favor No te olvides No te olvides De mi Eres mi amor Mi mayor inspiración Si tú me olvidas No habrá tiempo Ni razón Si tú me olvidas No vuelve a salir el sol Si te me olvidas No me nace una canción Nunca te alejes De mi lado amor Nunca te alejes De mi lado amor No me nace una canción No me nace una canción No me nace una canción ¿Qué? ¿Mi español viene? Ah, very well. Very well. Ok, bueno. Gracias. Gracias. Por favor, gente. Un aplauso más fuerte para Sala Lengor. Gracias, Javier. Si tú no lo digas. Thank you. Y en la guitarra, el maestro José Luis Pagán, por favor, otro más fuerte para él. Gracias, gracias. Adiós. Otro beso. Chao. Qué lindo. Y ya se va. Qué pena. Chao. Qué pena. Pero vienen más sorpresas. Vienen más sorpresas. Les pregunto, ¿están cansados o no? No importa la hora, ¿no? Maravilloso. A ver cómo estamos para esto. Suena cuando quieran, Mario. Dice así. Así. Venga. Con de energía, viña. Así. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo es? Viene amor más arriba. ¡Eso es! Eso es. ¡Gracias! Y creo que fuiste feliz, pero que queda en ti Y creo que fuiste feliz, pero que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero te quedo por algo, me has de recordar Quizás por él, te has de comparar Creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, creo que te vas, te vas, ya te vas, quizás no te vas, no creo seré mejor, fui diferente y una más las mujeres, y hoy te vas, solo, ya te vas, te vas, creo que te vas, ya te vas, ya te vas, quizás con él, a puntitos, no creo seré mejor, fui diferente nada más, y hoy te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él, me has de comparar, no creo seré mejor, fui diferente, de todo, una más. Y las palmas arriba. Bien, familia. Me despierto otra vez con el frío en la piel Y el recuerdo de la última noche mirando tu espalda Lo he hecho no perder, no lo puedo creer Ahora qué puedo hacer Cómo calmo esta sed Y la falta de ti de tus besos a mí me provoca Cómo te hago olvidar lo que te hice pasar Dime qué es lo que tengo que hacer para estar en tu boca Fue mi culpa, lo sé Vuelve a casa mujer Y el coro dice Más de ti Me enamoro más de ti Veinte veces te perdí Veinte veces me has dejado Y esta noche mi corazón muere de miedo ¿Por qué no vuelvas a mi lado? Veinte veces te perdí Veinte veces te he fallado Y hoy te pienso en otros brazos y me enceno Será que todo ha terminado Fueron veinte y no fueron veinte y ni una más Si me acompañas Si me acompañan con las manos arriba Si me acompañan con las manos arriba Y que suene Que suene Esto va para los ángeles Ahí ¿Por qué no vuelvas a mi lado? Y que suene Veinte veces te perdí Veinte veces me has dejado Y esta noche mi corazón muere de miedo Y no vuelvas a mi lado Veinte veces te perdí Veinte veces te he fallado Y hoy te pienso en otros brazos y me enceno Será que todo ha terminado Fueron veinte y ni una más Y las palas arriba Las palas arriba Así, mira Sí Así La señora Alex Muñoz De Congresía Que siga la jubia Con sentimiento Como bailan allá Como bailan allá Eso es Para Iquique Para Suecia Por todo Dice Juraste quererme Juraste amarme Pero vas dejando sombras y fracasos Y una horrenda edad Solo soy un juguete Con el que te diviertes Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Nuestra hipocresidad Si te vas Si te vas ya vete No me hagas más daño Fuera de mi vida Llega tus engaños Son mis abrazos Que me lastiman Soy un juguete Con el que te diviertes Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es mi hipocresía Dice Nada, nada, nada Quiero decir Nada, nada, nada Vete de aquí Nunca, nunca, nunca Jamás Júgate No sé Más Te tienes que ir Nada, nada Quiero decir Nada, nada Vete de aquí Y no quiero verte Nunca más Salte mi vida Tu amor Su amor Tu hipocresía Eso es Tu hipocresía Y las palmas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue la cumbia Ay, el santo Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí No luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Como yo no lo merezco Aunque te amo por la locura Me ayuda Nos conocimos al destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Yo nunca te voy a olvidar Dice el coro viña Adiós, adiós ¿Cómo? Adiós, adiós Ya no me mires A los ojos por favor Adiós, adiós Adiós, adiós Ya no me pidas Más explicación Adiós, adiós Adiós, adiós Déjale llorar No me causes más dolor Ahora sí Adiós, amor No bailamos No bailamos Con los ruidos Venga, va Venga, va 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 Eso es ¡Vamos, Juan! ¿Dónde están las mujeres traicioneras esta noche? ¿Dónde están las mujeres traicioneras? ¡Arriba! No siento nada No siento nada ¡Como! ¡Este! ¡Esta es la tristeza! Siento que te quiero De manera que me muero cuando tú te vas Siento que te amo De manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo de tu belleza Tus palabras, tus caricias, tu pasión Todo era mentira Y yo era el único con otro que perdía su amor Traicionera ¿Cómo es el coro? ¡Ay, traición! Traicionera ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera No puedo romper mi cariño ¡Sí! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Las palmas arriba! ¡No se canse, viña! ¡Venga! ¡Allá! ¡Allá! ¡Dice! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Dice! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Dice, eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Dice, eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh, viña! Hoy después te recordaré de aquí Fue contigo que aprendí a sufrir Tu amor se escribe con llanto Se escribe con pena También con dolor Para ti nunca existió el amor Viendo mis noches de desolación Mis lágrimas se han cansado De haber lastimado a mi corazón Y hoy si quisieras volver Tan solo te diré que no No soportaré jamás Que vuelvas a jugar Y el amor dice Nada más quedará Nada, nada, nada más Nada que me puedas quitar ahora Nada más quedará Nada, nada que esperas Nada que me pueda lastimar ¡No, nada más! Nada más quedará Nada, nada, nada más Nada que me puedas quitar ahora Nada más quedará Nada, nada que esperas Nada, nada, nada que me pueda lastimar ¡Vamos arriba! ¿Qué pasó? Se cansaron No los escucho, se cansaron ¡Allá arriba! Se cansaron ¡Oh! Arriba las palmas entonces, niña Así ¡Venga! 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 ¡Para América, querido! ¡Venga! ¡Eso es! Márchate sin palabras, por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero oírte Porque si agudiza mi dolor Ya no sé que tu dueño no sería En la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante que falle Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda 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 Dolido y vacío Sin ti Odiando y amando Odiando y amando Yo viviré Entre el odio y amor Te recordaré Termina de irte Te déjame Odiando y amando Te recordaré Todos los brazos arriba Los brazos arriba Así Se ven increíbles, viña Le metemos pierna Y ahora sí, si le metemos un grito Un grito, un grito Un grito, un grito A poberse Mi gente A poberse La quinta Vergara lo esperó Y aquí está Américo Tú pensaste que la gente se iba a ir a Américo Pero aquí están Y están hasta muy tarde Y la quinta está hermosa ¿O no, compadre? Sí, maravillosa Muchas, muchas gracias, viña La verdad es que es una noche maravillosa Mágica Es un reencuentro Con este escenario Este escenario hermoso Te presento a la Carola Con Con este público maravilloso Y con este festival Y el segundo beso lo dejo para ti, Rafa Eso es Con cariño Con cariño para ti Eso es, compadre Muy bien Américo, como tú lo decías Muchas, muchas gracias Como tú lo decías Este es un reencuentro Un reencuentro con la quinta Vergara Que te aplaude Que cantó tus canciones Que se quedó hasta tarde Para que Para escucharte Y ahora quiere regalonearte A ti también Porque te quiere entregar El cariño que tú Les has dado esta noche Más fuerte que se escuche En la quinta Vergara Es linda la quinta Porque este viernes La fiesta La cerró Américo Con gaviota de plata Para Américo La gaviota de plata Es para Américo Para Domingo Importante además En esta etapa Donde Américo Está haciendo Un trabajo internacional Importantísimo Por lo tanto Atención Colombia Atención México Atención Ecuador Atención Latinoamérica Atención Hispanoamérica Porque aquí está Américo Muchas, muchas gracias Estoy muy feliz Muy feliz, de verdad Tremendamente emocionado Orgulloso Del trabajo Que hemos seguido haciendo Gracias, gracias A todos ustedes De verdad Parece que el público No te quiere dejar ir Yo escucho claro Que no te quiere dejar ir Quiere disfrutar De tus canciones Por supuesto Pero también te quiere premiar Con este reconocimiento Maravilloso Rafael Queremos que se escuche Muy fuerte Queremos que Américo Sienta la emoción De la galería Queremos que la galería Que se quedó hasta tarde Se manifieste con ganas Y con toda esa potencia Que lo está haciendo Queremos que todos Los que están viendo Este festival A través de la señal De TNT y HTV Vean la potencia Del artista tropical Chileno Más internacional Del momento En las primeras filas Obviamente está La familia de Américo Los amigos Y toda la Quinta Vergara Los quiero escuchar Cuando son las 3 de la madrugada Con casi 13 minutos Este hombre tiene a toda la Quinta Vergara Bailando Y la Quinta Vergara Le regala La gaviota De oro Américo Esta se la entrego yo Esta es La primera gaviota De oro De Américo Espérate Rafa Espérate Mira para allá ¡Ah! Gracias ¡Ay que rico! Ya tiene más que producir Ay por ese beso ¿Por qué me hiciste mirar para allá? Oye Américo Sabemos que Bueno Veo a tu señora Y muy emocionada Sé que tu papá También está ahí En primera fila Sí está la familia Muy emocionado también Viendo este gran show Esta presentación increíble Tus hijas también Sí Oye ¿Y sabes quién más? ¿Quién? Bueno Quiero el show de esta noche Ya que pasó esta tremenda alegría Y sigo tremendamente emocionado Entiendo que la vida es hermosa Hay que disfrutarla Que las oportunidades existen Y que esto Hay que vivirlo al máximo Así que se la dedico A un querido amigo Que me dejó esta mañana Claudito Álvarez Te la dedico a ti Con todo mi cariño Pero sabes que también Aquí hay otros amigos Está la familia Está la gente que yo quiero Está mi equipo Quiero que le regalen un fuerte aplauso A mi equipo A todos los músicos Así que te recuerdo con toda alegría Y hay otros amigos También Sí, hay otros amigos ¿Cuáles? Que si ustedes me dejan saludarlos con música Pero por favor Podemos hacer una más, ¿sí o no? Sí Mira, como en los viejos tiempos Vamos, una más Como en los viejos tiempos Esto ha empezado así Y todos con las palmas Eso Palmas Palmas Y todos con las palmas Américo Palmas Palmas Ven aquí 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 Alcánzame Mira, a ver Cuando quieras Mario Cuando quieras Mario Yo te cuento Te cuento cuatro Te cuento cuatro Te cuento cuatro Esto lo habíamos prometido Lo habíamos prometido Mira Un, dos Levántese Levántese Llegó, 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 llegó Llegó Américo Y alegría Arriba 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 la quinta de cara Arriba la manita Arriba Eso Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo tus labios Que yo besaba tan feliz Salgando 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 Gritando 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 Arriba la manita Arriba Eso Un grito 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 Arriba Todo el mundo Arriba Arriba Recuerdo tus ojos No se escuche No se escuche Que lloraban por mí Recuerdo tus labios Que yo besaba tan feliz Y como dicen Ya mi cerveza Se está terminando Y lloro por ti Y lloro por ti Eso es Solo borracho Mi mesa Sin ti Deseándome ver que veneno y morir Me pego por ti Y lloro por ti Me pego por ti Y lloro por ti No bailamos Eso es Eso es Arriba la manita Arriba la manita Arriba Pero que sabor Una más Una más Una más Eso es Y dónde están las chicas solteras Arriba la manita Arriba Y la chica es hermosa De Villa del Mar Al paraíso Mira, mira Esto te dice Arriba saltando Salta y salta y salta Salta y salta y salta Mira como que está la gente Dice Tú sabes como soy Y me gusta ser así Me gusta no No te sientas mal No te vas a nojar Amigo nada más De la cervecita Y el juego No seas celosa Si yo te Ay, caprichosa Si tú eres para mí Tú eres la preferida Eres la más bonita De las que conocí Con un típico Mi casería Para el tiempo De mi vida Mi querida mujer Y un grito Y un grito, un grito, un grito Grito, grito, grito Maravilloso 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 Muchachos Hey, hey Oh Sí Rico Y los palmas arriba Palmas arriba Mira, mira, mira Mira Hey, hey Amigo Como no me fue el tiempo Como no me fue el tiempo Como era Como era Tú sabes cómo estoy Me gusta ser así Me gusta la mujer Si ya se lo sigo No te sientes No te vas Y ahora tú me dice No seas celosa Si yo te quiero a ti Ay, caprichosa Si tú eres para mí Tú eres la preferida Pero eres la más bonita De las que conocí ¿Cómo es? Mi querida mujer Para que valga mi vida Mi querida mujer ¿Cómo es? Para que valga mi vida ¿Cómo es? Mi querida mujer Esa, 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 esa Hey, hey, hey No te quito más, suerte, venga Eso es Con un salto, Dalí Con un salto Te va Hasta siempre, viña Hasta siempre, hasta siempre Hasta siempre Muchas gracias Américo Américo Un aplauso Alegría Un aplauso Américo fuerte Américo Gracias ¿Qué mejor forma de terminar la fiesta de este día con Américo? Un fuerte aplauso para él Y sus amigos, sus amigos del grupo Alegría El aplauso para Alegría ¿Estamos bien compadre? ¿Bien? Ahí, ahí Gracias por acompañarnos esta noche Que estés súper, súper bien Vaya para allá Allá está Mingo Mingo que lo dejó todo acá en este escenario Los hizo bailar Los hizo cantar Celebrar Este fin de semana Como se merece la Quinta Vergara Pero la gente quiere escuchar otra ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo vas a gustar? Si la gente se manifiesta con potencia Nosotros podemos hacer una excepción Podemos olvidarnos que son las 3 con 20 y tanto Y podemos llamar a Américo para cerrar la noche con última canción ¿No? Por favor Américo Entonces Carolina vaya a buscar a Américo Y nosotros le contamos a todos ustedes que están a través del festival de los festivales Que estamos viviendo una noche fantástica Este día viernes se convirtió en una noche llena de fiesta y de emoción Con atención, con Américo Acá está conmigo Américo Has hecho bailar, cantar, saltar, gritar a la Quinta Vergara Que se le olvidó la chaqueta Pero no importa porque no la necesitas ahora porque te queremos pedir una última canción ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Puede ser o no? ¿Se puede o no? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Te ayudo? Esta canción se la voy a dedicar a toda la gente A toda la gente que obviamente ha sido tema este año Que está en el sur, que la ha pasado mal Que ha sufrido muchísimo Y esta canción no podía, no puede venir mejor para todos ustedes Para mandarle mucha energía Aparte de toda la ayuda que Chile le ha entregado La atención que Chile le ha entregado Que no lo hemos dejado solo Así que les vamos a regalar esta canción Espero que la reciban con el cariño Con el cual nosotros se la vamos a tocar No la vamos a presentar Solamente se la vamos a regalar Y dice así Perfecto Entonces con esta canción maravillosa Llena de esperanza y de júbilo Comenzamos a despedir la noche con ¡Américo! Cuando quieran Venga Para nuestra gente en el sur Oye, a través de Pudahue Me acordé Dice Hey, está muy bien No voy a ver el sentido Toda esta historia terminó Me quiero mucho No se me encuentro La sección de pena terminó Palmas, palmas Palmas, palmas Y ya está muy bien Hey, hace un año Yo estaba triste Nada me hacía sonreír El tiempo pasa Y todo cambia La verdad es fácil ser feliz No esperes nada Déjate ir Dame una mano Y súbete Esta, esta, esta es para hacerte feliz. Y esta es la lluvia, y esta es la playa, y esta es la calle donde puedes bailar. Y esta es la luna, y esta es la risa, y esta es la música que suena por ti. No esperes nada, déjate ir. Y dame una mano, y súbete. Esta, esta, esta es para hacerte feliz. 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 Estas, estas, estas es para hacerte feliz. Fiesta, fiesta, fiesta es para hacerte feliz. ¡Hasta siempre, Viña! ¡Gracias, gracias! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!